El derecho procesal se ha hecho para asegurar que sólo el culpable sea tocado por la espada, que es el derecho penal. La herramienta del castigo es el derecho penal y el derecho procesal se ha creado para asegurar que sólo el culpable sea afectado en sus derechos. Porque nada más injusto, nada más abominable, nada más anti o inconstitucional que un inocente afectado en sus derechos. Sería el antiderecho, ¿no? Condenado a un inocente.